Listo, listo amigos, ok, estamos ingresando, vamos a ingresar a esta cuevita La verdad no sé que tan profunda sea, pero aquí hay un derrumbe O sea, se ve que aquí hasta aquí llega a esta, pero si todo Vamos acá a la izquierda, que es, hay unos palos podridos Y miren, y aquí dice peligro Aquí hay unos soportes amigos de madera, que literal esto ya está muy podrido Voy a arriesgarme un poco más por ustedes Uy, estoy aventándolos, estoy aventándolos, miren como están volando Uy, 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 ahí cayó, ahí cayó uno, ahí cayó uno Muy bien amigos, en esta ocasión me he aventurado a explorar unas cuevas que quedan en las faldas del volcán Atacazo En esta ocasión no fui solo y convoqué a un grupo de amigos para que me acompañaran y me sirvieran de guía ya que desconocía en donde quedaban estas misteriosas cuevas que muchas personas aseguran que escuchan voces y ruidos extraños. Bueno amigos sean ustedes bienvenidos a este segundo video de este 2022 y es que miren venimos caminando a mis espaldas está la bella Kutuglawa y es que hoy vamos a ir a explorar unas cascadas que quedan por el atacazo o en las faldas del atacazo. Pero allí mismo se encuentran unas cuevas que pues los moradores de aquí explican que cuando ya se mudaron los primeros habitantes esas cuevas ya existían desde mucho antes y cuentan que son un poco misteriosas. Así que nada amigos estar pendientes siempre como les digo a las historias en Instagram porque ahí lanzamos el día de ayer una historia de quienes podían acompañar a una exploración. Y bueno hoy me encuentro con amigos que están en la parte de adelante y ahí mismo se los presento quienes son y nada amigos así que vamos a arrancar esta aventura en unas cuevas misteriosas. Muchos aseguran que hay murciélagos que hay sonidos raros y eso es lo que hoy vamos a ir a grabar en este segundo video de este 2022 así que bienvenidos amigos aquí iniciamos esta aventura. Bueno amigos ya estamos ingresando de a poco a poco ya a la montaña ¿no? Ahí te toca pasar estos estos cercos de alambre. Bueno yo voy a hacerlo por esta parte de acá abajo. Y aquí vamos. Miren el cerco de aquí ¿no? Hay gente que viene a pastar ganado por acá también. Y bueno en el camino es un poco aventurero amigos ya que tiene bajadas, subidas, quebradas y todo ¿no? Tiene quebradas y subidas. Es un paisaje espectacular como para venir también a relajarse en la naturaleza. Miren del lado de allá, eso se llama Santo Domingo. En la parte de allá no es un pueblito que queda más acá ¿eh? O sea primero sería Cutulagua, San José y eso sería Santo Domingo. Amigos un pueblito ¿no? Así que nada. Me comentan los amigos de acá que son barrios también muy pepa, muy zona, muy pesados. Ay ay ay. Estamos acompañados de la buena música también acá. De mi amigo Iván. Y a mi amigo le hacemos unas preguntas también. Miren cómo son amigos estos senderos. Que son así nos monté a un lado, monté al otro y el pequeño caminito. Se prevé que estaremos allá dentro de una hora y media así como yendo despacio haciendo tomas. Pero es bonito. Es la primera vez que voy a conocer estas cascadas misteriosas. ¿Por qué? ¿Por qué misteriosas? Es porque bueno hay un sinnúmero de leyendas, de historias y es que muchos escuchan sonidos raros dentro de esa cueva. Y eso es lo que voy a ir a conocer y a explorarla. Miren qué hermoso está el paisaje. Qué bonito está. Qué chévere. Ah miren verde todo esto. Este césped es como para venir a acampar y hacer algo súper chévere por acá, ¿verdad? Dentro de lo misterioso también está lo maravilloso de la naturaleza. Seguimos. Y bueno acá me acompaña mi amigo Iván. Amigo Iván ese también vive por acá y nos va a contar un chance de estas cascadas, de estas cuevas. Cuéntame mi querido Iván. ¿Qué se dice de estas cuevas que vamos a ir a visitarlas? Bueno yo también como me han contado, como todas las historias rondan de boca en boca. A mí me han dicho que se escuchan unas voces. Unas voces que también saben estar. Así como que gritos de unas mujeres. Pero como yo no creo en eso. Ah tú eres escéptico a esto. Sí, yo soy bien escéptico a esto. ¿Cuántas veces has venido tú a esta cueva? Unas cinco o seis veces. Y esas cinco veces nunca has escuchado tú nada. Es que no me he quedado así, no me he metido tanto. Ah no te has metido a la cueva. No te has venido así por estos sectores solo a estar un rato. Y a la cascadita máximo. Bueno. Ahí sí con grupo. Ahora sí vamos con grupo. Porque solo venir así. Hoy sí nos vamos a meter a ver qué escuchamos. De verdad sí es que es real eso que se dice. Vamos a verle pues qué será. Bueno el camino es por ahí amigos. Así que toca bajar todo esto y subir verdad. Vamos Iván, sigue. Vamos. Vamos. Bueno como anécdota éramos siete. Ya solo estamos ¿cuántos? Dos, cuatro, yo cinco. Dos panas se perdieron por allá. Tal vez se los cogió a la Llorona. La dama tapada, no sé. Pero no vienen. Curioso amigos, curioso. Tenemos que seguir. ¿Nos queda cuánto de camino? Tú que conoces más Christian. Unas dos horas. Dos horas ¿no? Dependiendo cómo va. ¿Cómo va? ¿Rápido o vas lento? A este paso unas dos horas. Estamos esperando que no vienen los amigos acá. Ya vamos media hora y nada que vienen ni dan vida. Sí, qué será amigos. ¿Qué será? Bueno, vamos a continuar nuestro camino. ¿Seguimos o les esperamos? ¿Qué dicen? Vamos siguiendo. Vamos siguiendo. Bueno amigos, esta es la primera cascadita que hemos encontrado. Camino a las cuevas ¿no? Miren. Esta agua viene de la tacaza. Así que es una agua muy pura. Miren esa vista que hermosa. Cómo viene cayendo. Y aquí se forma una pequeña posita. Por así decirlo. Bueno, seguimos por este camino rústico. Que toca ahí bien. Con mucho cuidado amigos. Toca ahí con mucho cuidado. Para no resbalarse. No sé si ven esa horrenda bajada. Pero. Miren lo que toca subir más. Está fuerte esto amigos. Está fuerte. La subida te mata. Yo. Yo estoy hecho pedazos. Mi físico. Decayó en el fin de año. Navidad. Fin de año. Hay que hacer ejercicio amigos. En este año. Ahora está pasando la factura. El pavo y el chancho. Miren. Guau. De allá. Por ahí se ve apenas. Algo del pueblo. Y nada. Y sigue una subida muy pronunciada. Parece que yo los voy a esperar aquí nomás. Parece que no va a haber cuevas. Es que. Miren lo doy. Guau. Bueno aquí el camino. Es un poco. Más amplio ya. Hemos salido de. De la montaña. Prácticamente del bosque. Y ahora sí que. Hay un camino de lodo. Pero. Es mucho mejor que el que. Que la empinada que veníamos subiendo. Guau amigos. Ahora sí. Que. Estamos enrumbados ya. Hacia las cascadas. Bueno. Esta es otra subida igual. Bueno estamos subiendo. Full. A lejos se ve amigos. Allá atrás. El pueblo de donde salimos. Pero miren. Creo que es hasta la última subida. Que vemos al tope. Y ahí toca bajar. Creo que hasta ahí es. Estos son. Campos que están agarrando para. Me imagino el sembrío de alguna. Alguna legume. Puede ser papas que siembren aquí. ¿Qué sembrarán aquí? Cebada. Cebada ¿no? Trigo. ¿Y esto para qué será? Para cebada. Para cebada o trigo. Para cebada o trigo. Para papas no se hara. Ah no se hara sí. ¿Es diferente el arado? El arado. Ah ya ya. Mira. El que conoce entonces. Entonces este arado es para cebada o para trigo amigos. Pero. Aquí vamos. ¿Cómo van muchachos ustedes de físico? ¿Cómo se sienten? ¿Bien? Del 1 al 100 ¿a cuánto están? Al 60 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 ¿a cuánto están? Sí ¿no? También me siento más o menos por ahí. Bueno. Bueno amigos. Podemos decir que de acá. Tenemos una gran vista privilegiada. Si ven el valle. Ahí está. Abajo. Cotugláhuá. Entonces. Ya estamos llegando. Quería informarles algo amigos. Vamos a crear. En este año. Bueno. Voy a crear un grupo. De exploración urbana. Para visitar. Distintos puntos. De acá de la. De acá de Ecuador. Y. Y próximamente. De otros lugares ¿no? Así que. Voy a estar en mi Instagram. En mi cuenta de Instagram. Voy a estar haciendo este. Este pod. Vamos a formar un grupo. De exploradores. Para conocer. Varios lugares misteriosos. Que tiene. Ecuador. Así que. Si quieren. Ustedes formar. Parte de este grupo. Bueno. Háganmelo. Háganmelo saber. Miren. Seguimos bajando. Hacia las cascadas ya. Como les decía. Es más suave bajar. Que la subida. Miren como estoy ya. Sudando. Sudando literalmente. La gota gorda. Pero. Va a valer la pena. Una vez. Una vez que lleguemos. A las cascadas. Y a la cueva. Ahí va a valer la pena. Toda esa subida. Que. Que nos pegamos. Bueno. Lo que les contaba. Así es que. En este año. Voy a crear. Un grupo de. Exploradores urbanos. Una vez lo hicimos. Pero. Muy pequeño. Verdad. Para visitar ciertos lugares. El propósito de hacer. Este grupo. Un poco más grande. Es que más personas. Se vayan sumando. Y podemos. Visitar muchos. Lugares. De Ecuador. Y quien quita más adelante. Otros lugares fuera. Pero. Vamos a crear un grupo. Eh. De exploradores urbanos. Como una. Una pequeña. Comunidad. ¿No? De exploradores urbanos. Para visitar muchos lugares. Que Ecuador tiene muchos lugares. Que la gente no conoce. Entonces quiero. Hacer esto. Quiero hacerles saber esto. Voy a publicar en mis redes sociales. Como en Instagram. En la pestaña de comunidad de YouTube. En Facebook. Y bueno. Eso. Lo voy a hacer saber. Y vamos a crear un grupo de WhatsApp. Esto no va a tener costo amigo. Como una agencia de viajes. Nada que ver. Cada persona pondrá claro. Lo que le toque el pasaje. Eso si va. Va a ser así. Y bueno. A alguien que le falte. O no tenga el pasaje. Podremos ayudarle. Con. Con una. Colaboración. Haciendo vaca. ¿No? Pero quiero que todos formen parte. Amigos. De esto. Que quiero hacer. Quiero crear un grupo de WhatsApp. El grupo de Jotra. Sí. Pero. Vamos a. Un lugar que visitemos. Tenemos una banderita. Para decir que le hemos hecho presencia. Ahí podemos tomarnos fotos. Y compartir en nuestras redes sociales. En sus redes sociales también. Y que. Que se vea que han visitado. Cierto. El lugar ya. Bueno. Les voy a hacer. Conocer esto. Miren. Ya estamos llegando. Por acá. Hay. Un terreno. Y vemos unas sacas blancas. Miren. Unas sacas. Unos bultos llenos de paja. Imagino que es hierba para. Para el ganado. Miren. Hay varias pacas. De esas blancas. Por aquí. Sí. Hay varias. Y bueno. Este terreno. Este terreno. Está arado. Precisamente para. El sembrío de. De esas hierbas. ¿No? Así está el camino amigos. Así están las cuatro por cuatro. Sucias. Y bueno. Seguimos explorando. Vamos a las cuevitas. Misteriosas. Miren. Ya estamos. Bueno. Acá. Les vamos a preguntar a los chicos. Si conocen alguna. Una anécdota. Una experiencia de esta. De este lugar. Ahí hay personas. Ahí hay personas. Está clarito el agua. Ya. Ahí está. Ahí está. Y miren. Esta cascada. A ver. Voy a conocer la cueva. Esta es. Ahorita vamos a entrar acá amigos. Miren. Esta es la cueva. Misteriosa. Misteriosa. Más o menos. Hay una historia que me contaron allá en. En la. En las canteras de. De Toctiuco. ¿No? Me decía un señor que ahí. 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 Ahí existía la caja ronca. Que muchos de los antepasados. Escuchaban. Y las personas que digamos tenían vicio como el trago. Que eran borrachitos por ahí. Se los llevaba. Y bueno. Por aquí me dicen que. Estas tienen mucho tiempo. Construidas. Bueno. Al ingresar en la cueva. Podemos notar que hay. Unos mensajes. ¿No? Que la gente. Escribe. Aquí dice. El. Picali. El. Picali. Aquí dice Alex. Por acá algo se está borrando. Aquí hay como una forma de un. De un. No sé. Una calavera de pronto. O algo así. Tal vez de algún ser. Que. Se pronuncie en las noches. Miren esta. La estrella. De cinco puntas. Algunos decían. No se llama pentagrama J. Entonces voy a decirle. Solo estrella de cinco puntas. Por este lado de acá. Observamos también. Una calavera. Si ven ¿no? Una calavera. Y por este lado de acá. Hay más escritura. Que no se logra atender. Ana. Ana. Y bueno. No se ve más. Eso. Hay aquí amigos. Me dicen que aquí. Provienen unos ruidos extraños. Que no sé si sea. De. Por el sonido de los murciélagos. ¿No? Pero noten claro esto. Que aquí dice muerte. Si tú vas allá. Es muerte. Dice ¿no? O sea. Ahí incluso está la flechita. La verdad no sé. Qué tan profunda sea. Pero. Aquí hay un derrumbe. O sea. Se ve que aquí. Hasta aquí llega a esta. Pero si. Vamos acá a la izquierda. ¿Qué es? Hay unos palos podridos. Miren. Y aquí dice. Peligro. No sé si se logre apreciar bien eso. Dice ahí peligro. Indica que. No es tan seguro entrar. Se escucha. Se escucha. A ver. Escuchemos. Chuta madre. Hay murciélagos por doquier. O sea. La cueva continúa al full por allá. Pero hay unos palos podridos. Amigos. Miren los murciélagos. Miren. Miren. Miren como vuelan. Aquí. Aquí hay unos soportes. Aquí hay unos soportes. Amigos de. De madera. Que literal. Esto ya está muy podrido. Y hay una fuente de agua. Murciélagos. Murciélagos. Oye. No. Es que yo sí les tengo miedo. ¿Qué son estos? ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí. Ah sí. Pero no están frescas para los murciélagos que están acá. Son para los murciélagos. Mira. Es que mira. Sigue. 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 Entren. Entren. Son soltoditos allá. Yo acá solito. Sí. Sí. Y para acá hay otro. No sé si. Si se puede ver. Miren. Ahí continúa. Ahí continúa. Y continúa. O sea. Es la cueva de los murciélagos esto. Miren amigos. Es full. O sea. La parte de acá arriba. No sé si logran ver cómo es. Pero. ¿Qué? Ahí no peguen nada. Ahí full murciélagos. ¿Qué fue muchachos? ¿Entramos? Están toditos amontonados allá. Ya. Ya. ¿Ah? Estamos sacando el. Estamos cuidando la integridad acá afuera. Ah ya. Están, están leándose la chompa para anunciar. Yo estoy así nomás. Miren. Vamos. A ver. Temprado. Temprado. A ver. Son exactamente. Son las. Espera. La mascarilla. ¿Ah? Ah. Es que por ahí vienen toditos. Ahí están saliendo. Estos palos están demasiado podridos. Amigos. Miren. Esto. No es buena idea lo que estoy haciendo. Por este lado hay muchos murciélagos. Uy. Joder. Pasó uno al ladito mío. Miren cómo pasa. Miren. Esto está podrido. Miren cómo pasan los murciélagos. Uy. Hay muchos, muchos, muchos. No sé si esto sea seguro, amigos. Pero bueno. Voy a ir hasta allá adentro. Venga, venga, venga. Voy a arriesgarme a mí un poco más por ustedes. Miren. Aquí ha habido un derrumbe no mucho. Miren. Uy. Hay full murciélagos acá, amigos. Hay muchos, muchos ahí. Uy. Hay muchos, muchos. Y es que esto solo llega hasta ahí nomás, amigos. Miren. Esto, esto se va por. Uy. Miren, miren. Pasan cerquita. Madre mía. Miren. Uy. Hay muchos murciélagos, amigos. Ya me metí más de lo, de lo debido. Pero quiero que vean ustedes. Uy. Hay muchos. Aquí mi cabeza. Aquí mi cabeza. Hay algunos. Esto está muy frío. Pero miren. Esto está peligroso. Porque miren cuál derrumbe se ha hecho de aquí nomás, ¿no? Y si me meto allá me van a caer toditos esos murciélagos. Uy. Ahí están algunos. Bueno, voy a ir más allá. Vamos a. Uy. Alguien, alguien que venga acá para que me los azote por lo menos. Miren. Bueno. Vamos, amigos. Vamos a meterle ñeque a esto. Uy, joder. Ahí viene, ahí viene. Uy, joder. Uy, joder. Uy, joder. Uy. 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 Uy, joder. Miren. 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 Miren cuántos vuelan. Miren cuántos vuelan, amigos. Miren. Estoy peleando prácticamente con estos bichos. Y por allá, ya hay, ¿cómo les digo? Es derrumbe total eso, miren. Miren los cuajas cómo están. Miren. Miren. Hay muchos murciélagos volando, amigos. Pero esto es también muy peligroso. Voy a soltarlos con la gorra. Uy. Uy. Váyanse para allá. Condenados. Váyanse para allá. Uy. Fú. Fú. Peleando, peleando con los murciélagos aquí, amigos. Miren. Uy. Pero miren. Uy, uy, uy. Uy, uy. Uy, uy, uy. Amigos. Esto es de locos. Esto es tan loco. Miren. Uy, 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 puta. Peleando. Peleando con murciélagos. Y aquí. Miren cómo vamos. Aquí está. Me quieren morder. Pero yo no me dejo, carajo. Yo soy Batman, acá. Uy, joder. Miren. Santa cachucha. Uy. Uy, estoy aventándonos. Estoy aventándonos. Miren cómo están volando. Uy, joder. Uy. Bueno. Fue. Uy. Uy. Ahí cayó, ahí cayó uno. Ahí cayó uno. Ahí le di a uno. Le di a uno. Le di a uno porque me quería morder. Ya voló, voló. Pero bueno. Estas cosas, amigos, son muy peligrosas. Son muy peligrosas porque miren. Miren, miren. Ahí hay la manada. Madre mía. Allá hay demasiados murciélagos. Y esto se va a caer, amigos. Bueno. Esto está demasiado feo, amigos. Ay. Me van a chupar todita la sangre. Ahí cayó otro. Ahí cayó otro. Miren. Ahí cayó otro. Estoy prácticamente que lucho solo porque mis amigos me dejaron. Están por allá los condenados. Estoy que le doy. Miren. Pero como está esto. Es de locos. Uy. Uy. Miren. Ahí viene. Uy. Uy. Otro. 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 Y quieren chupar, amigos. Pero miren. Miren cuántos están. Miren cuántos están volando. Bueno, amigos. Esto está interesante, pero estoy solo. Hay solo troncos y muchos murciélagos que literal ya he tirado a dos al suelo. Pero estos manes me quieren acompañar. Y yo estoy solo por aquí luchando con mi gorra. La gorrita que siempre me acompaña. Que se ha hecho clásica en los videos. Así que, amigos. Suscribanse en el canal. Activen las campanitas. No dejen de estar pendientes de los videos que subimos. Voy a crear un grupo de exploradores. ¡Buenos! Pero tienen que saber. Tengo que saber con cuántos cuento. Miren. Allá está feísimo. Allá está una nube. Una nube de murciélagos, gente. Miren. Por allá. Por allá no me meto porque ya. Prácticamente, miren. Está molando demasiado. ¡Ay, merda! ¡Joder! ¡Joder! Se me metió uno debajo de la axila. No sé si lo tumbé. Pero. Si yo apago eso se ve así. Y ahí sí me van a comer. Porque ellos ven la oscuridad. Ellos sí pueden ver, ¿no? Bueno, no ven. Pero ellos tienen un... Con los chasquidos ellos pueden detectar. Y ven, 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 ven. Y ven. ¡Uy, joder! Miren. Uy, miren. Siguen para allá. Y aquí hay, como pueden ver, troncos. ¿No? Me da miedo que esto se venga abajo, gente. Por eso dice, a peligro. Uy. Aquí hay uno. Y aquí hay otro. Y bueno, y ahí hay más. Sí, ahí va. Otro, otro. Por afuera. Bueno, gente. Es que... Miren, me voy hasta acá. Pero estos manes no me dejan pasar estos murciélagos. Están que me dan de todos lados. Miren. Miren cuántos hay. Si escuchan. Escuchan el aleteo, miren. Eso es solo cueva de murciélagos. Aquí voy a hacer unas fotos. Por si sale algo, ya. Pero estoy... Estoy yo luchando solo. Miren, una mierda de murciélago. Bueno. Uy, joder. Uy. Miren cuántos hay. Hay muchos murciélagos. Wow. Estoy literalmente metido en una cueva donde hay muchos murciélagos. Y prácticamente me quieren comer. Están en mi cabeza. Por ahí mis amigos están... Están con miedo porque literalmente... Uy, están aquí nomás. Y ahí hay una cueva inmensa. Así que amigos, voy a salir de acá. Pero bueno, solo les cuento que hay solo murciélagos. Voy de salida. No quisieron venir hasta acá. Pero bueno. Ya les enseñé lo que hay hasta el fondo. Solo hay esta estructura. Este túnel sigue. No se sabe hasta dónde siga. Pero lo que sí es seguro es que es muy peligroso. Debido a que las estructuras están cayendo prácticamente. Estos son unas minas abandonadas. Miren cuánta madera podrida se encuentra aquí. ¿Qué fue amigos? ¿Está bien? Ya se me ha ido, hermano. Vamos saliendo de este... Vamos saliendo de esto, amigos. Pero fue emocionante llegar hasta este punto. Y bueno, saber que hay ese tipo de murciélagos. Y que esas minas son abandonadas literalmente. ¿No? Son abandonadas. Pero bueno. Aquí estamos saliendo, gente. Bueno amigos, ya hemos salido de... Esta cuellita que la verdad sí estuvo un poco densa. Mi amigo, Iván, cuéntame tú. ¿Qué tal la experiencia de entrar en esta cueva? ¿Es la primera vez que entras un poco más adentro, me dicen? Claro, la primera vez. ¿Qué es lo que más te dio miedo de ahí? Los murciélagos nomás. Ya. Claro, pues es lo único que se le puede tener miedo. Kevin, cuéntame. ¿Qué tal te pareció entrar a la cueva? Bueno, para mi primera vez que fui a entrar a la cueva. Una bonita experiencia. Bueno, al principio se ve medio tenebroso. Por lo que inicias entrando con unas maderas que son... O sea, están en un estado muy mal, ¿no? Y los murciélagos te reciben... O sea, muy agresivos, creo yo. Bueno, al entrar también pude ver también unos restos de huesos. No sé si pudieron visualizar. No, la verdad, no nos dimos cuenta. Yo con los murciélagos estaba pendiente. Sí, sería de algún animal que... Ah, sí, ¿en qué parte estaba? Pasando los palos. ¿Los palos estaban? Sí, pasando los palos. Madre mía, bueno, eso no me lo perdí. Bueno, pude ver. Denis, cuéntame, ¿qué tal te pareció la experiencia? Entrada a esa cueva. Bastante tenebrosa. Para ser mi primera vez, bastante tenebrosa. Da miedo. Un poco... Tener cuidado porque hay arañas. Los murciélagos y todo eso. ¿Alguna leyenda de acá que tú conozcas? Igual las voces que dicen que se escuchan. Yo creo que por ser un lugar viejo, un lugar que... O sea, es ancestral y debe escucharse, debe escucharse. Debe haber muchas historias. O sea, debe haber una parte anterior a nuestra generación que nosotros conocemos. Y acá estamos con un amigo Cristian, que es el que conoce más y nos guió, ¿no? Claro. Cuéntame tú, ¿qué tal te pareció las cuevas? Estuvo chévere, la verdad. Bastante miedoso adentro. Hay muchos murciélagos, ¿no? Uno me zumbó la cabeza y estaba ahí medio fresco, ¿no? Pero ahí... Un poquito más positivo ya. Y bueno, mis amigos, desde este lugar de acá, me estoy despidiendo. Miren, voy a despedirme de este lugar de acá. Recuerden, ya saben si este video les gustó. Apoyen con ese like. A los nuevos que están viendo este video, suscríbanse en el canal. Recuerden tener activadas las campanitas para que no se pierdan mis videos. De aquí nos vemos el día miércoles en el programa de... Relatos Paranormales en Vivo a las 10 de la noche. Así que recuerden esto, que sus sueños sean más grandes que sus miedos. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!